La barra está alegre Aquí no, vamos, nosotros no descartamos a nadie Y es más, hasta el último cartucho hay que pelear Y bueno, el trompeo no va a ser menos Siempre pelea y nosotros igual, ¿no? Hay que estar bien concentrados y hacer el trabajo que tenemos que hacer Que es sacar adelante el partido y luego pues esperar un error, un tropiezo de Sportboy Bueno, sabemos que San José siempre es un equipo muy competitivo Siempre da pelea y bueno, aquí en La Paz ha hecho buenos partidos Pero nosotros más allá del rival solo queremos concentrarnos en nuestro trabajo En hacerlo bien y así pues no preocuparnos demasiado Bueno, sobre todo pues definir todas las ocasiones que haya Y confiar en que nos anulen goles legales Es que otra cosa no te puedo decir porque en la primera parte Podríamos haber ido torcer al descanso sin mayor problema Y al final pues dos goles legales anulados pues te condiciona un poco Y es verdad que luego pues bueno Entre que no te pitan penaltis, que te expulsan a un jugador Pues bueno, te merma un poco las posibilidades Pero sí que es verdad que bueno, tuvimos ocasiones de sobra pues para haber sacado el partido de adelante Estar lógicamente pues finos de cara a puerta y bueno, así no habrá sorpresa La barra está alegre Buenos días, disfrutando, disfrutando porque no todos los equipos tienen la posibilidad de estar en esta instancia Disfrutando con cierta ansiedad, con cierto nerviosismo natural que tiene el fútbol Con ciertas preocupaciones también por las situaciones que se vienen dando Extrañas, raras y que generan por supuesto no solo en nosotros sino en toda la población Seguramente en ustedes una susceptibilidad enorme Y que bueno, que no le está haciendo bien al fútbol Hemos hablado siempre de que el fútbol está mal en Bolivia Y estas cosas obviamente que las empeoran Entonces simplemente nosotros mantener la tranquilidad Mantener la convicción, la firme convicción de que queremos el campeonato Y que vamos a luchar mientras se pueda Han habido muchos otros equipos que han perdido en casa también En sus reductos y esa es un poco la irregularidad del torneo O también a veces en algún caso algún exceso de confianza Porque a veces se enfrentan equipos que están arriba con cerca de 40 puntos Y otros con 18, 20 y pese a esa diferencia hay una igualdad dentro de la cancha Que bueno, no se la ha podido controlar Nosotros hemos cerrado en esos dos partidos y lo asumimos Pero no quisiéramos que vuelva a suceder Bolívar nuestra pasión